ya aprendimos la aeronave estoy continuando con el check list mix ya quedo, a few pump off ya lo hice roll 1000-1200 está un poquito rough la máquina porque pues está frío all pressure está en verde de una vez la temperatura apenas va subiendo la temperatura radio master ya quedó prendido engine instruments tengo todos los instrumentos de este lado verde verde apenas va subiendo la temperatura combustible fuel pump off pressure verde fuel flow verde rpms 1000-1200 radio master ya quedó ahora lo que voy a hacer es permitir que caliente un poquito el motor porque teníamos muchos meses sin prenderlo voy a aprovechar que estamos aquí en el suelo para a checar algunos de los instrumentos ahorita la prueba que tengo que hacer es voy a a la pista pero no voy a despegar voy a correr lo sobre la pista asegurarme que el tren de aterrizaje está correcto se te será antes de despegar y otro día voy a regresar el domingo voy a regresar y ya voy a hacer la parte vuelos o siempre me gusta quebrarlo en dos partes voy a empezar escuchando la presión barométrica y siempre la tenía en el 128 5 vamos a escuchar la 4 visibility 10 miles sky clear temperature 1 1 2.7 3 0 2 0 rnfgp use lining at the party runway 3 2 notam runway 3 2 islas glide path out of service runway 3 2 vastas is out of service advise much contact with us miche quebec ah tenemos quebec 3 0 2 0 3 0 2 0 1 4 5 3 zulu 1 3 5 0 4 visibility 1 10 miles sky clear temperature 1 1 2.7 altibutate 3 0 2 0 rnfgps approach use lining at the party runway 3 2 notam runway 3 2 islas glide path out of service 1 3 2 vastas is out of service advise much contact with us miche quebec all right tenemos quebec vamos a escucharlo una vez más los vientos 5 miche quebec 1 4 5 3 zulu 1 3 5 0 4 visibility 1 10 miles sky clear temperature 1 1 2.7 altibutate 3 0 2 0 rnfgps approach use lining at the party runway 3 2 notam runway 3 2 islas glide path out of service runway 3 2 vastas is out of service advise much contact with us miche quebec all right so tenemos información quebec 1 3 5 0 6 ya puse 3 0 2 0 refleja la elevación de la de la pista del aeropuerto vamos a despegar la pista 3 2 vemos el gps apenas está adquiriendo apenas está adquiriendo los satélites o se va a tardar un ratito en darme posición de hecho ya me dio un mensaje está configurándose y es una de las cosas que tienen que tener en cuenta ustedes después de que el avión ha estado parado por un buen tiempo algunos de los sistemas se van a tardar un poquito en reaccionar por ejemplo ya ya tengo satélites voy a poner direct kilo mike box truck eco mike box truck eco activate ahora si ya tengo satélites ya tengo información del clima ya tengo la información de la pista activa no les he hecho mentiras me siento raro checando mi propio avión obviamente cuando hago este tipo de servicios con los aviones de los clientes pues trato de ser lo más profesional posible poner la mayor atención posible pero me estoy dando cuenta que ahora que este es mi avión le estoy poniendo demasiada importancia a muchas cosas como no sé el mejor ejemplo que se me ocurre es si tuvieras que cuidar niños en una guardería infantil obviamente como persona profesional pues cuidas a los niños de los demás como una forma profesional de hacerlo pero cuando cuidas al tuyo extremas extremas tus precauciones te vuelves más profesional es lo que me está pasando aquí recuerden esta es la primera vez en 30 años que yo tengo un avión por decisión personal yo no quería tener aviones porque era impráctico para mí es decir si se poncha la llanta de un avión yo tenía que buscar la llanta el mecánico ir y cambiar etcétera etcétera pero como los aviones que aparecen en los videos los aviones que uso para la escuela son aviones que tengo un listo los rento de una compañía entonces si se poncha una llanta de un avión pues nomás le hablo al dueño y viene y lo cambia ese era muy práctico para mí pero Dios conociendo mi corazón como lo conoce sabía que yo tenía necesidad de tener mi avión propio y fue como apareció este hermoso Belanca y el dueño dijo te lo voy a entregar con el anual fresco entonces se tardaron un poquito en el shop por capacidad de trabajo pero ya me lo entregaron ahora tengo que ir a probar el avión asegurarme que todo está bien y obviamente familiarizarme con mi avión de hecho cuando digo mi avión se me llena la boca de los labios mi avión porque todavía estoy batallando para creérmela no es que no me la crea es simplemente el regalo es muy grande especialmente para alguien que ama la aviación eso lo comparo como como tener un hijo te acuerdas la primera vez que tuviste un hijo una hija era tan grandioso tan gigantesco tan hermoso ese pedazo de carne que había salido del vientre de su madre y en cierta forma tú colaboraste espero que hayas colaborado de una manera gustosa en la creación de esa criatura y cuando la veías tú o la veías a él pequeñito que cabía en la palma de tus manos no podías tú creer ¿cómo es posible que haya salido algo tan hermoso como esto es la única manera que se los puedo presentar ahorita obviamente hay mucha gente que tiene aviones y bueno cada quien tiene su forma de interpretar y de recibir tú puedes comprar tu avión pero yo soy la primera persona que conozco a la que le han regalado un avión literalmente no he pagado nada yo por este avión ya les platicaré la historia más adelante cómo sucedió esto en fin lo que quiero decirles es que le estoy poniendo demasiada atención mucho más de la que merece el avión como profesional que soy mucho más porque es mi avión vamos a pedir que nos den la pista 3-2 para ir a checar el avión en la pista aunque no lo despeguemos ya estamos en frecuencia 121.8 y tenemos información quebec McAllen Ground good morning this is november niner 3586 at Macrary Aviation ramp ready to taxi information quebec we are kind of like middle of the ramp on Macrary Aviation all right 3586 McAllen Ground good morning say intentions on departure yes sir we need to test this plane we just want to do a high speed taxi on the runway 32 full stop we are not going to take off 3586 roger taxi to runway 32 via Charlie 2 runway 36 and Alpha Charlie 2 runway 36 and Alpha to runway 32 for November niner 3586 thank you all right so me preguntaba que cuáles serán mis intenciones al despegar obviamente para el poder controlar otros aviones le dije no voy a despegar lo único que quiero es que me des permiso de rodar en la pista a alta velocidad para checar los sistemas del avión y no voy a despegar entonces ya fue como me dio el rodaje al parecer hay mucha actividad ahorita de aviones o él tiene que coordinar los aviones desde el suelo para asegurarse de que no se le atore todo el sistema más tarde so en fin aquí vamos me dijo que entrar en Alpha 2 aquí está la pista de rodaje Alpha 2 y ahora vamos a agarrar 32 hasta el fondo y me dijo que agarrara Alpha a la izquierda como yo he volado este avión como instructor es decir mi estudiante quien realmente lo volaba me va a llevar unas horas aunque ustedes no me crean me va a llevar unas horas acostumbrarme a este avión y a conocer y entender dónde están todas las cosas ajustar la camarita porque no vibre tanto le decía aunque he volado este avión como instructor es la primera vez que lo vuelo como piloto necesito entender dónde está cada botón cada aguja cada instrumento y acostumbrarme desde las revoluciones para hacer rodaje de la izquierda centro derecha hasta saber dónde está cada cosa entonces eso lleva unas horas lleva unas horas de que te acostumbras a ello pero pues nada que no puedas arreglar con práctica me dijo que agarrara Alpha hasta la 32 y este avión es un avión muy especial el Super Viking Belanca es uno de los aviones de los pocos aviones que quedan ya que sus alas son de madera las alas son de madera una madera especial lo cual lo hace en vuelo un poquito más flexible que el aluminio que el metal y hace que sea un poquito más suave en vuelo los controles también son muy suaves casi casi como un viscarbonanza y tiene un motor muy grande entonces eso hace ah y el fuselaje es de tela una tela especial so del motor hacia atrás el fuselaje es de tela entonces eso hace que el avión sea increíblemente ligero pero al mismo tiempo veloz estoy mirando un poquito con la cámara aquí para sostenerlo ahí está entonces el avión teniendo alas de madera fuselaje de tela y un motor gigantesco hace que sea mucho muy rápido increíblemente rápido son cosas las que uno se tiene que acostumbrar ahora ya quemé un poquito del tanque auxiliar de combustible ya me di cuenta que todo está funcionando ahora voy a quemar un poquito del lado izquierdo del tanque del lado izquierdo y voy a dejar un ratito más el tanque del lado derecho voy a asegurarme que cada cada línea está teniendo su alimentación muy bien y este avión debido a estos poses que tiene aquí da la idea de que es como un avión un avión de casa un fighter plane por el tipo de cubierta que tiene aquí me voy a parar aquí en la orilla para no estorbarle a nadie y hacer mis pruebas de motor con calma aunque no voy a despegar pero se trata de checar todos los instrumentos y todos los sistemas ahorita no me voy a alcanzar el tiempo porque tengo otros vuelos para checarlo en el aire entonces voy a tener voy a dividirlo en el suelo ahorita la checada y el domingo en el aire entonces voy a mandar el mensajito a mi cliente de que ahorita voy a ir para allá déjenme ya que estoy parado de una manera segura voy a mandar un mensaje a mi cliente que me va a llevar unos minutos más para que me espere para que sepa el que va a llegar unos minutos tarde aún no hay algo que diga una ley que diga que no podemos textear mientras estamos en el avión obviamente la prudencia indica que no lo hagamos cuando estamos despegando o aterrizando aunque no hay una ley que diga que no la prudencia y la la cordura de uno debe de hacer eso ok so vamos a checar ahora el motor para antes de despegar brakes ya están puestos voy a poner el freno de mano ya está puesto aterrizando aterrizando control full reach turbo control full in propeller control full increase axillary fuel pump off engine instrument check verde 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 manifold pressure 4343 yo creo que tengo una pregunta tengo tres aviones que estarán ahí en el aproximado y no sé si vas a poder irse alrededor si vas a estar listos para llegar si vas a estar listos si, estaré listos si, estaré listos si, estaré listos cuando lleguemos al 43-42 roger ¿puedes poder acceder al alfa-1 y al alba-taxi en una posición? Algo interesante está pasando aquí Se juntaron muchos aviones Hay tres aviones Hay tres aviones que vienen Ahí Y hay otro más acá atrás de mí Entonces se van a juntar Nos vamos a juntar aquí En la rampa como cinco aviones Y el avión grande comercial No va a tener espacio para entrar Entonces lo que El controlador le dijo es Puedes aceptar una intersección Para entrar a la pista Rodar de regreso a la pista y despegar Y el piloto le dijo que sí podía hacerlo Entonces es lo que van a hacer ahorita Ustedes van a ver allá Ahorita voy a voltear la cámara Para que vean allá como el avión comercial Se regresa a la pista activa Usando la misma pista Por la cuestión de que vamos a estar aquí atorados Por un ratito Y yo pues no me puedo mover de aquí Y aunque ya les di espacio Se dan cuenta ustedes Les he dejado espacio suficiente Para que se muevan ellos Pero aún así con los otros aviones Va a ser muy difícil Que el avión comercial Pueda entrar Ahí van a ver Cómo se va a meter a la pista Él antes que nosotros Es algo que el controlador hace Y yo no me puedo ir Hasta que no cheque todos mis instrumentos Hay que resistir la tentación De despegar rápido Aunque el controlador lo pidiese Y no has hecho tu checklist Auxilio de fuel pump off Engine run up 1800 en la máquina Vamos a checar la máquina Voy a asegurarme que no se mueve el avión Porque es muy fácil que se mueva Así voy a checar Magneros izquierdo Se cae pero no se apaga muy bien Que no se caiga más de 175 Derecho No se cae Propeller full cycle Ah, olvidé mover la cámara Propeller full cycle Ahí está uno Voy a checar el magnífico precio Y el RPM Ahí voy a checar ahora La presión del aceite De este lado Si tiene que bajar Ahí está Voy a hacer uno más Porque está frío Fresco Ahí está el avión Despegando en la intersección ¿Lo ven allá? Ahí va a despegar Voy a checar una vez más la propela Regresamos otra vez Me pregunta que cheque Los instrumentos del motor Todo está en verde Así es como hacen ellos Espacio para que otros aviones Puedan despegar Sin que se atoren Por el mismo tráfico Turbo Carrier Ya quedó turbo No tenemos ningún warning Troller 1000 Vamos a bajarlo Entre 1000 y 1200 Dice aquí Ahí está Entre 1000 y 1200 Control Check for freedom of movement Están correctos Ya se va otro de los aviones Eso me ayuda a mí Para tomar mi tiempo Mientras que ellos se van Yo puedo seguir con Lo que tengo que hacer De una manera responsable Autopilot off Se queda apagado El piloto automático Aquí va otro de los aviones Es un día muy ocupado hoy Ok autopilot off Flaps set half Van a ver como se mueven los flaps Vamos a ponerlos A la mitad nada más Ahí está Funcionando perfectamente De una vez a checar full Flaps Ahí está Pero dice Que lo dejen En half Realmente no sé por qué Los quiere a la mitad Pero ahí lo dejan Half La mitad Or up En este caso Después de haberlo checado Lo voy a subir Se tienen que subir Los dos lados No te preocupes Por entender todo esto Todo esto está muy bien definido En mi curso De piloto privado En línea Ahí alrededor de este video Vas a encontrar La liga Para que tengas la oportunidad De aprender De una manera minuciosa Todo esto Que estoy haciendo Circuit breaker Check in Check in Todo está adentro Tenemos dos reitas Fly instruments Pilot vent Window close Es esta que tengo Aquí de este lado Cerrada Cabin door Check and lock Que no se vaya a mover Sit and shoulder harness Fast Ya lo tengo Ahí you go Y este video No tiene shoulder harness Todo tiene seatbelts Take off Ahorita que llegue Al centro de la pista Voy a acelerar Full power Con el trono Engine instrument Lo voy a checar Que todo esté en verde Aunque no voy a despegar Y a los 80 Millas por hora Que es la parte de afuera A los 80 millas por hora Voy a Rotar Que no lo voy a hacer Para despegar Pero hasta ahí voy a llegar Nada más Ahí Si llegase a despegar Tendría que subir El tren aterrizaje Y los flaps Y reducir El manifold pressure A 25 Y la RPM A 2500 Que no lo voy a hacer Pero es bueno repasarlo Y luego voy a salirme Al final de la pista Y voy a regresar A la rampa Asumiendo que no hubo Ningún problema Si voy a hacer algún problema Pues avisarle al mecánico Para que Lo arregle Ahora lo que tengo que hacer Es cambiarme a la torre Y decirle Que estoy listo Me voy a acercar un poquito El hold short line Y una de las cosas Que me gustan De estos tubos Es que puedo agarrarme De aquí del tubo ¿Se dan cuenta? Para poder ver mejor Hacia enfrente Entonces vamos a acercar El hold short line Y No viene a la izquierda A la derecha A ver si me deja Ir ahora About 9 miles westbound They're going to be at 1,500 passing About a half a mile Below you Okay We'll keep it at 2,000 And we're doing a discovery So it'll be a quick one We'll be back Just a little bit I'll be your man 040 040 El McCallan Tower November 93586 Is holding short At Alphan 32 Ready for high speed taxi In full stop At the end Please November 93586 McCallan Tower The high speed taxi Down runway 32 Is approved At your discretion High speed approved On runway 32 And exit out of discretion November 93586 Thank you sir Alright So ya me aprobó Que corra sobre la pista Voy a checar mis frenos Una vez más Que acaba de salir del taller No quiero sorpresas So Voy a alinearme En el centro de la pista A ver si alcanza a ver bien Pero aquí quiero que vean Los instrumentos también Alright Estoy alineado En el centro de la pista Voy a empezar a acelerar Nomás voy a llegar hasta 80 80 millas por hora Alright Empezó a mover la velocidad Todo está en verde Wow Jesus No puedo creer Alright Ya casi llego 80 Y lo voy a mantener nomás en 80 Que es rotation Hasta ahí voy a llegar Alright Excelente Resiona muy bien el avión Si le jalo Se va a levantar Que no lo voy a hacer Nomás quiero correrlo Quiero checar Que el En la pista Se mantenga en el centro De la pista Que no se me vaya Para un lado Para otro Se pueden dar cuenta Está muy Pero muy Estable el avión Ahora sí Voy a empezar a bajar la potencia Para anticipar mi salida Al final de la pista Baja la potencia otra vez Como a 1000 1200 Baja lo que corra un poco Antes de poner los frenos Y empezamos A preparar los frenos Wow Está muy Pero muy Touchy Elba Galen Tower November 93586 Es going to exit At Alpha 4 586 Roger Contact Ground Point 8 Ground Point 8 6 93586 Thank you Alright So ya dije Que me iba a salir Aquí en Alpha 4 Y él me dijo Cuando te salgas Contacta al controlador En tierra Voy a parar aquí Va a cambiar A Ground McAllen Ground Good morning November 9 93586 Alpha 4 En 32 Requesting taxi To McCready 93586 McAllen Ground Taxi McRibia Alpha Delta Runway 36 Alpha Delta Runway 36 For November 9 93586 Thank you Alright So ya me dijo Que me fuera Vía Alpha Y luego La que sigue Es Delta Y la 36 Alright So todo funcionó Muy bien Hasta ahorita Todo lo que se hizo En el anual Quedó muy bien Ahora ya me va a faltar Hacer la parte De vuelo So Asegurarme Que no se me olvide Nada El After Landing Checklist Landing Alright Perfecto Está todo cubierto Estoy listo Para apagar El motor Todo lo que Les estoy diciendo En este video Es Es pura honestidad Aunque Algunas cosas No quisiera Decírselas Pero Ahorita que voy Corriendo en la pista Obviamente Uno Uno cuida El avión Lo que va a suceder En el despegue Y uno anticipa Que pueda salir Algo mal Precauciones Vamos Pero ahora que es Mi avión Me sentí como Me sentí raro Porque exagero Exagero Esas Precauciones Me está pasando Algo muy interesante Que nunca me había pasado En 30 años De volar Porque es la primera vez Que alguien me regala Un avión Entonces Quiero capturar Esa Experiencia De como me siento Ahorita Atemorizado Con miedo De que se le vaya A fallar algo A mi avión Porque cuando le falla Algo al avión Del cliente El cliente Tiene que arreglarlo Pero Es mi avión Es mi bebé Tengo que cuidarlo Y esa parte Es la que quiero Capturar en video Para que ustedes La vean Obviamente Pero para que yo La vea A la vuelta De 5 o 10 años Y el buen señor Nos da vida Que yo la pueda ver Y acordarme Ah Te acuerdas Cuando te ganaron Tu avión Que andabas Todo asustado Extremando Precauciones Que no debías En fin Eso es lo que estoy tratando De capturar En el video Saben una cosa A mi me gustaría Tener el teléfono De una persona Que le hayan regalado Un avión Y poder hablarle Y decirle Oye Como le hiciste Con estas sensaciones Como le hiciste Con estas emociones Como le hiciste Con estos temores Como le hiciste Oye Dime Y que él me dijera Ah pues Al de así Al de asada Pero no conozco A nadie No sé si ustedes Conozcan a alguien Que le han regalado Un avión Entonces Ahora sí que yo soy El conejillo de indias Para experimentar Esta situación Ah Y tengo muchas emociones Encontradas Muchísimas Muchísimas Ah Y todas esas emociones Encontradas Empiezan con el hecho De que me dijeron Un día Que jamás iba a poder volar Jamás iba a poder ser Piloto aviador Y voy gracias a Dios Que estaban equivocados Y ahora tener Mi propio avión No solamente soy Piloto aviador Sino que soy Instructor de vuelo Y Tengo mi propio avión Eso es Ah No ha chingo nada No tengo otra palabra Para explicarlo Es una fregonada Es Increíble El cielo Ok So Ya me estoy esperando A mi cliente Para hacer el siguiente vuelo Con el avión de él Voy a regresar A mi parte De trabajar Y voy a dejar Que vayan a guardar Este bebé hermoso Ya tiene nombre Le pedí A la persona Que me lo regaló Se apellida Baker En español Baker Significa panadero Entonces le pedí Que me diera La oportunidad De nombrar este avión Como ese apellido Baker Así se llama Este avión El señor Panadero O el señor Baker Está resultando O sea Una experiencia Increíble Lo voy a acomodar Aquí Hasta estacionarlo Aquí por primera vez Me voy a sentir Muy pero muy raro Alright Checklist Brakes Set No lo voy a poner Porque se lo van a llevar Propeller full increase Eléctrico Alacrime Off Throttle close Make sure Aero Coot off Para que se apague El motor Ahí se va a apagar El motor Magneros Off La vez arriba Master Switch Off Se va a apagar El audio Ah no Perdón Master Switch O de Avionics Master Avionics Switch Off Y ahora Master General Off Control Secure No tenemos Wheeled shocks Ya se lo van a llevar Wind tail down Secure Etc Etc Alright So We're going to put it back To the hangar Brother Yeah Can you leave it on the front I'm going to fly it again On Sunday Thank you Hey brother Before you go Because I know you're going to go And I never had the opportunity To give you this Thank you So Ahora Lo que me queda Es Ir a trabajar Volando otro avion Y En el Y aquí se lo van a llevar Ellos ahorita Al hangar A guardarlo Les dije Que me lo dejaran Enfrente Del hangar Porque el domingo Lo voy a volar Generalmente lo meten Hasta el fondo Y el domingo Voy a venir a hacer La parte de vuelo Y la voy a grabar Para que todos Para que todos Ustedes la vean También Y Estoy Estoy Hecho Un mundo De emociones Por haber tenido La oportunidad De volar Mi avión De checar Mi avión Por primera vez So En fin Esto es lo que tengo Para ustedes Por ahora Mis amigos Mientras tanto Por favor Mantengan los cielos Seguros y vertidos Please keep sky safe Fan fan Y nació next time Y recuerden Que si me sucedió A mi Que alguien me regalara Un avión También Quizás Pueda sucederte A ti ¿Por qué? Porque tenemos El mismo Dios Entre Tú y yo No somos diferentes Ante los ojos Del Señor Yo te bendiga Bye